Buenas tardes a todos. Quiero dar las gracias por asistir al Día de Asuncio de Sentimiento Rojiblanco. Hoy celebramos el primer aniversario de la inauguración oficial de nuestra sede por parte de la Unión Deportiva de Almería. Como podéis recordar hace un año, en esta foto, pudimos constar con la presencia de varios jugadores de la primera plantilla como Berza, Ramón Hacer, Chimo Navarro y Julián Cuesta, y con varios directivos de la Unión Deportiva de Almería. Hace seis años se creó la Peña Sentimiento Rojiblanco, siendo Peña Oficial de la Almería desde el primer día, pero con sede propio desde hace solo un añito, y eso es lo que hoy celebramos. En todo este tiempo han sido muchas de las personas que han formado parte de nuestra Peña, a las cuales quiero darle un gran abrazo porque han contribuido a que hoy estamos aquí. Quiero destacar la presencia de las Peña Amigas como Peña Artomate, Peña Los Molinos, Peña Universitaria, y a los rojiblancos que han querido compartir este día en especial con nosotros. También quiero darles las gracias a la empresa, Nacex y Gador Informática, que son nuestros principales patrocinadores. También contamos con la presencia destacada de mi gran amigo, don Manolo García, vicepresidente de la Unión Deportiva de Almería. Manolo, gracias por estar aquí y no fallar nunca la llamada de Sentimiento Rojiblanco. Es un placer. Gracias Jesús, vicepresidente de nuestra Peña, y a Pedro, secretario de Sentimiento Rojiblanco, por la organización de este evento. Y para terminar, gracias a vosotros, a nuestros socios. Vosotros hacéis grande nuestra Peña, hacéis grande Sentimiento Rojiblanco, llevando nuestro nombre, nuestra bufanda y nuestra bandera por nuestra ciudad y por los diferentes campos de espacio. Y cómo no, darles las gracias a Pedro, que lo tenemos ahí al fondo, gerente de Bar Hernández, que ha abierto las puertas de su local para la familia Sentimiento Rojiblanco. Deseo que para vosotros sea hoy un gran día, un día especial. Gracias, gracias y mil gracias por hacer otro año más que se unió en realidad. Este proyecto, esta ilusión, en la que tengo puesta por esta humilde Peña, que cada año, cada día, cada hora, se sigue haciendo más grande. Gracias a vosotros. Y ahora vamos a proceder al sorteo de Barrio Merchandising de la Peña. Unos regalos que ha traído Don Manolo García. Y sobre todo, la camiseta firmada de la Unión Deportiva de Almería esta temporada por todos los jugadores. Antes de eso, tenemos aquí al compañero Pepe de la Peña Milojas, que nos va a dar un pequeño regalo. Pepe, da fotos. Sí. Ni al tuyo ni al mío. ¿Eh? Ni al tuyo ni al mío. Sí. 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 Sí.